Hola, bienvenidas. Soy Martín Cabello, periodista de Reporte Minero y Energético. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a Claudia Orellana y Mitzi Valenzuela, quienes son parte del directorio de la Federación de Sindicatos Antofagasta Mineros. Ellas contaron su experiencia en el espacio y además abordaron lo que es la equidad de género dentro de la industria minera. En primera instancia, me gustaría saber qué es para ustedes esta experiencia de ser dirigentes sindicales que es para ustedes poder participar de un espacio así dentro de la minería. Bueno, partamos contigo, Claudia, por favor. Bueno, en realidad este es una, iba a decir un desafío, pero en realidad es una oportunidad, ya, porque todos los desafíos al final son oportunidades, ya. Yo creo que es una muy buena oportunidad que nuestros mismos socios hayan confiado en nosotros, bueno, voy a hablar como Claudia porque Mitzi también tiene su espacio, que hayan confiado en mí para representarlo en el sindicato base. Yo soy directora del sindicato Miriam Centinela y en realidad es un desafío, porque está todo orientado a la fuerza laboral masculina, más que a la fuerza laboral femenina. De hecho, cuando Mitzi participó en el anterior convenio colectivo, recién se instalaron algunas cosas que eran 100% de las mujeres, como el tema de la maternidad. Y ahora, cuando fuimos nosotras dos, digamos, al convenio, ya le incorporamos algunas otras cosas que eran importantes y que los hombres de repente no lo pueden visualizar. Ya por lo menos está legalizado a nivel de Centinela el cómo nosotros queremos que las mujeres sean tratadas en ciertos espacios. Así que en realidad es una oportunidad y yo agradezco, como te digo, el espacio que nos dieron los mismos socios en pertenecer a este grupo, a este equipo de trabajo que son los dirigentes sindicales de Centinela. Perfecto. Y en tu caso, Mitzi, ¿qué ha significado para ti mantener este tipo de experiencia? Oportunidad, desafío. Y lo otro es un nuevo mundo, porque uno como trabajador, ¿cierto?, ve las cosas desde un umbral de la vereda. Pero cuando estás siendo en el área dirigente sindical, ves las otras cosas que primero te sacan las vendas de los ojos, no tanto por lo malo que hace el empleador a veces, sino que a veces porque cumple lo legal, pero a veces igual se va hacia el lado límite, entonces ves las otras cosas que efectivamente afectan a los trabajadores, y especialmente a las mujeres, en este caso a nosotras, que nosotros también, como dice Claudia, necesitamos más representación, porque somos muy poquitas en la minera, y todo está, como dice Claudia, orientado a los varones. Hemos logrado mejorar el tema de la maternidad con respecto a la licencia, que se les vaya bien y todas sus remuneraciones no sean mermadas con respecto al tema de la maternidad, porque si bien la minera, y en general las mineras están con el boom, ¿cierto?, de poder tener más mujeres en faena, y en trabajando con ellos, también tienen que ampliar el espectro de los beneficios que nosotros también necesitamos como mujeres para poder trabajar y poder estar ahí, si no, es imposible llevarlo. Hay toda una cultura de cambio que necesitamos que haya, entonces el hecho de ser tenidos, el apoyo, y de que hayan confiado en nosotras y en mí, es súper bueno, porque eso habla también de que la mayoría de nosotros son varones en el sindicato, entonces que también hayan votado por nosotras, eso marca una gran diferencia y nos da también esperanza que los cambios se vayan haciendo un poquito más rápido de lo que la mayoría de las mujeres necesitamos que se hagan, para que las cosas, tanto las leyes públicas como de los trabajadores, se puedan generar en el corto plazo, y no esperar dos o tres generaciones más, que ya vienen con el cambio de switch, tanto los jóvenes hombres o mujeres, que vienen con el cambio de switch, se haga más a niveles de las generaciones de nuestras edades, que es un poquito más difícil, pero genial, o sea, una experiencia muy bonita, bastante cansadora, sí, porque hay que lucharla harto, pero siempre con respeto, y tratando de que las cosas sean para ambos lados. Tú tocaste un tema muy importante que sería el tema del respaldo, ¿ustedes se han sentido respaldadas por su grupo de trabajo, sus compañeros, y toda la gente que la está rodeando para poder seguir impulsando este trabajo como dirigente al sindicato? O sea, nosotros estamos trabajando en un equipo, más que en un grupo, ¿ya? Nosotros siempre hablamos del equipo porque en realidad somos como en parte el engranaje, ¿cierto? Que cada uno cumpla una función diferente dentro de este equipo que se ha conformado, y efectivamente nuestro equipo de trabajo, tanto como dirigencia sindical, como de las diferentes áreas que compone la compañía, yo creo que sí hemos sentido el respaldo de nuestros colegas, y como dice Mitzi, muchos varones han confiado en nosotros, más que nada porque ellos piensan que vamos a tener una llegada diferente, vamos a ser escuchadas de forma diferente, porque tenemos un planteamiento diferente, una forma de hablar diferente, y eso yo creo que es parte de lo que ellos consideran que es un plus con nosotros. Sí, porque, bueno, yo desde que entré a trabajar nunca sentí como la diferencia entre que porque soy mujer te vamos a, no, tuve la suerte tal vez, de mis compañeros de trabajo siempre me vieron como una colega, sí, habían algunas situaciones, pero eso es como lo normal que sucede en todas partes, que en una reunión dicen, oye, ¿puedes traerme un café? Y yo digo, no, párate tú, voy a andar a buscarlo, pero nacía de mí, o sea, otras van y le traen el café, es un tema de cada una, pero esas son las sutilezas, pero efectivamente, por lo menos yo en el área de trabajo nunca hemos tenido así como sentirnos mermadas, o que no nos den desafíos en el área de trabajo, porque no vamos a ser capaces, eso, por lo menos la empresa nunca lo ha manifestado así, y yo siempre lo he hecho saber que tenemos las mismas capacidades como hombres y mujeres, solamente que ahora es más abierto, y depende de la jefatura también que uno tenga, porque también los jefes tienen cierto sesgo y ahí puede dificultar, pero también depende de una, en general esos cambios, pero ha sido súper bueno, por lo menos desde hemos estado trabajando en esta minera, ha sido bien abierto el tema de la mujer, y por lo que se está dando a entender, quieren ir un poco más allá y en eso queremos aportar lo que se pueda. En este caso, cuando tú hablas de jefatura, ¿cómo crees que influye o cambia cuando existe un liderazgo femenino dentro de la industria o dentro de los espacios? ¿Hay un mejor clima laboral o cómo creen que se conlleva eso? Mira, independiente que se ejerzcan cargos de jefatura, yo creo que al tener una mujer inserta en un medio laboral donde hay puros hombres, obviamente cambia. Cambia el trato, cambia el lenguaje, cambia las posturas, cambia las pedías, cambia el mensaje que te dan y el mensaje que te llega, efectivamente cambia, yo creo que es importante tener esa como otra mirada, otras sensaciones, otras formas que hacen que el equipo de trabajo a lo mejor funcione de mejor forma. Yo creo que es súper importante, es súper valioso siempre tener mujeres en áreas importantes y bien determinadas. Ahora, si la mujer fuera efectivamente un cargo superior, obviamente influiría de otra forma. No sabemos qué tan bueno, qué tan malo, pero sí de otra forma. Sí, influye bastante, porque como dice Claudia, en el trato ya es un cambio, o sea, siempre los varones, a excepción de algunos, siempre está la excepción de la regla, cuando se acerca una dama va con más cuidado, con más respeto, cuando es un varón le pide las cosas como quiere, en cambio ya está una mujer en el equipo, ya no puede pedir las cosas como quiere, termina con respeto, como debe ser, como persona. Entonces se mejora mucho el clima laboral, bastante. Y como tú bien dice el cargo de liderazgo de las mujeres, también ayuda a que eso cambie, porque muchas veces ponen liderazgo de mujeres en grupos de que son puros varones. Y ellos también tienen que aprender a trabajar con mujeres como jefatura. Es muy distinto tener un jefe varón. Entonces, por la mirada que se tiene, y por la llegada, ¿cierto? Y la sensibilidad también que dice Claudia, a pesar de que la sensibilidad ahora también hay hombres que son más sensibles, pero en la minería es más difícil ver un hombre más sensible que una mujer, porque siempre tiene como ese perfil más rudo, ¿cierto? De hecho, las mujeres también que entran a la minería tienen un perfil distinto a otro rubro económico. Por lo mismo, porque tienen que tener este ambiente más rudo, ¿cierto? Más violento, se puede decir de alguna forma, y tienen que también estar preparadas para estar desarrollando en ese ambiente. Perfecto. Mira, también me gustaría consultarles qué entienden ustedes por lo que debería ser un correcto trabajo de equidad de género dentro de la industria o dentro de la empresa. Mira, en realidad el tema de la equidad de género es súper antiguo, porque desde hace muchos años se está hablando del tema de la igualdad, más que nada. ¿Cierto? Nosotros pretendemos, por lo menos al corto plazo, hacer algunas distinciones, ¿cierto? Primero, pensamos que tenemos que educar, ¿cierto? Hay que educar, digamos, al mundo minero de qué es lo que significa tener una mujer, a lo mejor, dentro de la minería, ¿cierto? Hay un tema de violencia también que hay que ir dejando atrás, porque hay violencia cuando tú... Hay un tema de acoso, por ejemplo, hay violencia cuando hay discriminación, hay violencia cuando hay un maltrato, una mala palabra, ¿cierto? Que a lo mejor el jefe estaba acostumbrado a decirle con el varón, pero con la mujer es distinto. Entonces, yo creo que hay que erradicar varias cosas y hay que empezar a educar, ¿cierto? Hay que hacer las bajadas, hay que sensibilizar que la mujer no solamente tiene un rol en la minería, también tiene un rol súper importante y una doble función, ¿cierto? Somos mamá, somos dueña de casa, somos pareja, ¿cierto? Y eso es súper relevante y eso es lo primero para nosotros. Y después ya somos trabajadoras. O sea, en esta época de un mundo machista como es la minería, esto ha sido gracias a que la mujer se ha quedado en la casa, ¿cierto? Y la mujer, y el hombre en este caso siendo dirigente o siendo, no sé, un líder de algunos cargos, se da porque está atrás de ellos alguien que cuida de la casa. Sin eso es súper complicado. Entonces, yo creo que la educación va por ahí, ¿cierto? Hay que respetar, ¿cierto? A la colega, no solo porque es mujer, sino que es porque es madre, ¿cierto? Porque es dueña de casa y además es trabajadora. Entonces, la equidad de género va orientada a eso, a que no hayan desigualdades, ¿cierto? A que los sueldos a un mismo cargo sean los mismos, a que den la posibilidad de ser madre, ¿cierto? En un mundo, en un Chile que se está envejeciendo porque las mujeres están siendo mamás mucho más a entrada de edad, ¿cierto? Ya no tienen tantos hijos, tienen uno o dos, ¿cierto? Y es básicamente porque la pega es muy absorbente. Cuando tú te vas a turno es muy difícil crear familia, ¿cierto? Entonces, yo creo que es parte de lo que nosotros estamos peleando. Una equidad, una igualdad de los sueldos, ¿cierto? La oportunidad de capacitarse para llegar a los diferentes cargos, ¿cierto? Que tú no tengas la opción de una movilidad interna ir a ese cargo y decir, siga participando sin decir por qué por qué queda afuera, ¿cierto? Y que me capaciten en lo que me falta como para ser un líder que ellos están esperando. Pero yo creo que esos son los principales focos que tenemos como equidad. Sí, como dice Claudia, el desarrollo de las mujeres es súper importante porque todas las mineras están tratando de cumplir los números en los porcentajes de mujeres en sus vocaciones y lamentablemente en el mercado no hay mujeres para los cargos que realmente necesitan áreas operativas o mantenimiento que eso es como áreas más donde uno mete más las manos, ¿cierto? Y ha sido siempre liberado por varones. Entonces, no hay muchas mujeres que se haya desarrollado en esas áreas. Tampoco hay mucho interés de que estudiar carreras afines con respecto al tema de la minería. Entonces, también parte de la base de las empresas de hacer propaganda, por decirlo de alguna forma, de encantar a las mujeres, de poder entrar a estos cargos y nosotros también eso tenemos que decir algo con respecto a la equidad porque si es que no está esa base, malamente la pueden entrar más mujeres a la minería si es que no estudian las carreras afines, no se desarrollan y en el tema de liderazgo, ¿cierto? Como dice Claudia, las mujeres que ya están en la minería, que desarrollan distintos cargos, no solamente de jefatura, si quieren tener un desarrollo mayor no lo hay porque no hay como una plana de que te diga mira, tú haces esto y vas a poder optar a esto siempre y cuando tú tengas las capacidades porque en eso es como Claudia siempre estamos de acuerdo. O sea, no porque uno sea mujer tiene que estar en un cargo porque te quieren colocar en el cargo. Nosotros creemos que la equidad de género también debe ir no dejando atrás a los varones. O sea, tenemos que darle oportunidad a las mujeres para que puedan entrar para que puedan entrar en la misma oportunidad con los varones y entrar a estas entrevistas de trabajo pero eso no quita que si la mujer no cumple las capacidades que el cargo necesita no esté. O sea, tiene que estar la persona que dice hombre o varón. O sea, pero varón o mujer están lo mismo. El tema es que se dé la equidad de género para ambos lados y no se vea también porque si no, si le hagamos solamente la oportunidad a las mujeres y optamos por las mujeres estamos siendo discriminados con los varones. Entonces al final la idea no es ser discriminado con las mujeres y tampoco con los varones. Entonces ahí es un tema más de la equidad de género con respecto a eso tenemos que velar por ambos lados se respeten las mismas cosas porque al final somos personas. Y con respecto al tema de la Claudia que plantea el tema de la maternidad y eso, efectivamente tenemos mucho que avanzar porque en la pandemia la mayor cantidad de personas que tuvo que dejar de trabajar fueron las mujeres porque en una casa ambos trabajando hombre y mujer la mujer tuvo que dejar un poco de lado el trabajo primero porque generalmente gana menos que el varón y segundo porque tienen que cuidar los hijos en la casa. Entonces la pandemia se reflejó mucho este tema y muchas mujeres quedaron de brazos cruzados incluso madres solteras con hijos que no pueden ejercer porque tienen que cuidar sus hijos entonces mientras eso también se haya un avance en la cultura de que los varones también pueden hacer las mismas cosas que las mujeres en la casa hay una responsabilidad compartida yo creo que esto va a avanzar también mucho más porque muchas veces pasa que los varones no piden permiso por ejemplo para acompañar al hijo a una actividad al colegio o llevarlos al médico que es algo como básico pero no porque me van a mirar feo porque soy hombre o sea también hay una discriminación hacia los varones con respecto a ese tema porque lo ven como que es algo de mujer y eso también por lo menos en el área de la minería podamos cambiar esas cosas porque no ayudan con la flexibilidad de trabajo tampoco entonces si le vamos a dar más oportunidad a las mujeres también deberíamos darle oportunidad a los hombres en poder faltar al trabajo bajo estos permisos que son necesarios de repente de hacer perfecto y para finalizar me gustaría saber ya que ustedes son parte de esta dirigencia y tienen esta oportunidad de empezar a generar cambios de mostrar sus puntos de vista relacionados con equidad de género y su propia experiencia me gustaría saber qué medidas y gestiones proyectan o esperan mantener dentro de su gestión dentro del directorio bueno nosotros independiente de los cargos que ocupemos dentro de la federación cierto y de los sindicatos base nosotros estamos en un equipo de trabajo por lo tanto todo lo que nosotros hagamos va a ser en concordancia con lo que beneficie a la mayor cantidad de socios cierto tanto de Sentinela como Pelambre como Saldívar entonces vamos a estar siempre orientados a que estas tres compañías tengan los mismos beneficios si no por sus particulares por sus particularidades digamos hay alguna diferencia pero que en lo general sea parejo cierto y en eso estamos con el tema de la equidad de sueldo como dice Nitsi que no salga el colega que porque ser varón y porque hay que cumplir una meta de número de mujer tenga que salir para que esta mujer pueda entrar cierto que el tema que sea justo cierto hay que hay que enfocar hay que enfocarse también en la justicia más y también en la equidad aquí ya queremos dejar de hablar de hombre y mujer sino que queremos hablar de la persona como dice Nitsi cierto o sea la persona cuyo género es diferente pero tiene las mismas capacidades y oportunidades de adoptar a diferentes cargos ya y como te digo para un cargo mismo sueldo que dé la oportunidad a las mamás de no tener de no tener de mejorado su sueldo en caso de maternidad que tenga la oportunidad de ser madre también ya porque muchas mineras de repente en las entrevistas te preguntan no sé en el futuro querías ser mamá no sé como si o no sé o te incentivan de alguna forma mira el nacimiento no sé qué no sé cómo y al final te impiden cierto ser madre porque en un tiempo más queda desvinculado porque faltaste mucho la pega entonces efectivamente nosotros estamos con una doble una doble función que es bastante fuerte y yo creo que en términos educativos eso ya viene del colegio hay que decir que del colegio las cosas sean para ambos géneros igual cierto que el hombre no tenga que ayudar sino que tenga que compartir y esa es la diferencia para que ambos tengan la oportunidad de generar y desarrollarse como personas cierto eso si nosotros como dice Claudia en la federación bueno estamos viendo varios puntos con AMSA que AMSA que dan lineamientos de las políticas para las compañías con la libertad de que cada compañía lo ejerce con su propia dirigencia pero en el tema de que hay generos como dice la Claudia falta avanzar todavía con el tema de las remuneraciones de sueldo para el mismo cargo porque nos dicen si mira el mismo cargo pero es que el trabajador tiene más experiencia y la mujer tiene menos no sé las capacidades sí pero ¿qué hacemos para que la mujer tenga mejor experiencia mejor capacidad? hay capacitación hay desarrollo entonces en eso estamos tratando de empujar de aportar con las políticas que tiene la empresa de poder ver el concreto porque muchas veces las políticas son muy lindas en el papel pero en el concreto en los hechos no se ven muchos cambios y lo otro es que las jefaturas también como dice Claudia cuando hacen entrevistas de las cuales yo participaba antes de ser dirigente efectivamente a las mujeres siempre le preguntan si usted se va a casar si es que es soltera tiene pretensiones de tener hijos más adelante tiene una red de apoyo si es que yo he estado en entrevista como yo tengo hijos usted tiene una red de apoyo que me ayude con el tema del trabajo o sea a los hombres no le preguntan eso nunca nunca le preguntan si se va a casar a lo más que nunca se es casado soltero ya pero si va a tener hijos o si tiene una red de apoyo para el trabajo nunca lo preguntan o sea asumen ya de base que la mujer tiene que tener una red de apoyo por si va a tener hijos porque si no no puede trabajar entonces eso también hace como dice Claudia discriminación y limita porque ya el sol hecho de ir a una entrevista te pregunten eso tú decís o sea o sea mejor digo que no quiero tener hijos aunque sea mentira para poder ganarme el espacio del trabajo entonces es súper complejo eso y efectivamente hay que cambiar lo sé como dije en un principio de la jefatura porque si la dirigente o sea perdón los directivos altos ejecutivos de ANSA manda una política pero la jefatura mediana que finalmente decide la contratación de las personas no tiene este cambio cultural va a ser más difícil hacer los cambios que necesitamos y las oportunidades que la mujer necesita en el trabajo y entrar a la minería y a cualquier otro rubro que también sea muy masculinizado entonces y lo otro bueno reforzar que el clima laboral habla por sí solo el solo hecho de tener mujeres en los trabajos y en la productividad también porque como somos un poquito más cuidadosas se podría decir como somos las que tenemos a cargo tantas cosas somos como más responsables siempre de excepción a la regla pero la mayoría somos más responsables en cumplir los compromisos entonces ayuda mucho la productividad de la compañía y cumplir los objetivos entonces el hecho de la mujer en el trabajo y la diversidad que eso también significa ayuda a montones aporta demasiado al trabajo así que esperamos que con Claudia podamos mejorar la federación somos las únicas mujeres y también la única mujer del sindicato Sentinela como dirigente poder aportar y mejorar gracias